La denuncia fue hecha por productores locales, donde exigen construcción de caminos vecinales para fácil acceso a la producción. Esto es realizado la mañana del miércoles, donde además recibieron fertilizantes por parte de la Dirección Regional de Agricultura. Esta continuidad consiste en, siguiendo el proceso de ayuda que hemos venido proporcionando a los productores, hoy comenzamos una distribución de fertilizantes, que vamos a distribuir aquí en lo que es la comunidad de Aledaña, al municipio de San Francisco de Macorís. Y también mañana seguiríamos con una parte similar en lo que son las comunidades de Villarriba, Limón del Yuna y Arenoso. También queremos hablarles del asunto de la carretera. Por ejemplo, no es posible que el proyecto Aguayos, que tiene 37 años de fundado, la carretera nunca se le ha puesto mal las manos, ni se le ha dado mantenimiento, por el sector ya sea, dígase IAD, Obras Públicas, quien sea, Agricultura. Entonces, está bien lo de la ayuda de los abonos, pero luego que estén los productos, que estén los plátanos, la yuca, la batata, la chinola, los granadillos, etc. ¿Cómo nosotros vamos a sacar esos rublos si no tenemos la facilidad de cómo transportar esas mercancías? NTN, Joanny Paulino.